Y esto es para ti, con mucho amor Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios, que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Para ustedes, somos Super Costa En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Sé que no lo dejaremos Si ese amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma? ¿Quién será dueña de mi alma? Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma? Y dueña de mi querer ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una perroca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies, que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto ¡Ejepa! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma? Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma? Y dueña de mi querer Cómo será no lo sé A quién le preguntaré Cómo será no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia Una pelirroja Cómo será no lo sé Será chaparra O será grandota Cómo será no lo sé Será bonita O será periota Cómo será no lo sé Será flaquita O será gordota Cómo será no lo sé Cómo será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo más chilar Y esta carta Es para ti mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te de olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño El dueño de tu vida El dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y nos vamos Rosa Valencia Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre en un martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita Perrona Iván Moreno Revientalas Chamaco Que yo las compro Jeje pa Oye Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus negros ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Tropical Palmeras Tropical Palmeras Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti no más Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Y cuando supe esto No que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Llorarás Y sufrirás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Recordarás Pensando en que no volveré Y sufrirás Y sufrirás Y sufrirás Tropical San Andrés Dedicada Dedicada Para todos adoloridos A los muchachos de Tropical San Andrés Haciendo un pequeño homenaje Desde Oaxaca Al desaparecido Rigo Tobar Impresionante Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Pensando en que no volveré Tropical San Andrés Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mi? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mi? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Música Cerca de mi casa hay un camarito Donde una calandria Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que se encontró Un salto A la primavera Música 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 Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Empera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Comprendamos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendamos y sigámonos amando Comprendamos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ella me quiero casar Con esa cara preciosa y esa boca de mi alma Con esa cara preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Y nunca volvió Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Y así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan careciosas Ponte reír La ciudad Tiene sin playas Y sin palmeras Está muy ajera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Sincero Da cariño a tus hermanos Aunque estamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Gracias! 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 Yo me imagino un marinero Que entiende siempre Sus redes vacías Lo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Cerca de mi casa Hay un camarindo Con de una calandria Con tu lloros unidos La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Agua está cantando Esa ve brillera Que se borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero No como oro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te lo olvidas Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a olvidar Porque sabes, fue toda mi alegría Y todo mi cariño vive en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar 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 Una carta no va Y que ella no se vuelva a olvidar La carta no va Ya se fue compá Y tiene un buen rato que ya No olvido de mí Bonito soy, que llora esa guitarra Ya se bajó Music Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no va Una carta no va Y que ella no veo ya olvidar Una carta no va Una carta no va Y que ella no veo ya olvidar Un, dos, tres, cuatro Porque se fue y porque murió Porque el Señor de la canción Ya era lleno y para poder y yo Debo cantar bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la tarde de fe Escurecía y yo podía ver Yo manejaba y para maldecié Prendí la luz para ver bien Haría un estreno de desviación El cual pasaba sin precaución Muy tarde fue cuando la ley de un frenar El carro volcó y hasta con todo Real Al vuelo y tardar yo del carro me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro morir Y aún conmigo la pude hallar Al verme lloró y me dijo Amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido prepararnos hoy Abrázame fuerte porque me voy A ti la traté y mis manos la tomé Después de un supe de tu brazo Oh Dios Al vuelo y tardar yo del carro me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro morir Y aún conmigo la pude hallar Al verme lloró y me dijo Amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido prepararnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la traté y mis manos la tomé Después de un supe de mi caso Oh Dios ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido aquí el pan a poder y Dios Pero también es bueno para estar con mi amor Oh 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 En los teclados les está dando las gracias Por su presencia, Laura López Desde Córdoba En los teclados les da las gracias De Monterrey En los coros y en los ricos Y hermano Marco Antonio Tobá Ya matamos a los tambores En el bajo y en los coros Carlos D'Ascencio En la batería percusiones De Mexicali En los videos de ustedes Marco Antonio Sánchez En la guitarra de Quinto De Matamoros a Mauleta Mi hermano menor de Justo Bar En la guitarra de Quinto Y colaboradores Hostelería Oscar Velázquez Antonio López Gregorio Y equipo de colaboración Transporte Juan Martín Sergio Montecruz Y Roberto En la representación En la representación Quien hizo posible Esta confrontación Entre ustedes Y el servidor Y al señor Amparado Propietario de este lugar A nombre de la seguridad También del doctor Vibriesca Y colaboradores Les damos las gracias Que Dios les bendiga Feliz día de fiesta mexicana A nombre de su servidor Cantante Arreglista Compositor Y director De esta organización Y de su conjunto Costa Azul Les demandamos Nos estamos en Lipas Amigo Amigo Toma Que la pasen bien Gracias por haber estado con nosotros Voy puro mexicano Nacido en esta tierra En este hermoso suelo Es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si a alguno la mansía Le parto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh tierra bendita Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por el mar Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Ante este hermoso suelo Que en mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si a alguno la mansía Le parto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Con suelo bendito Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por el mar Viva México Que disfruten El día 5 de mayo Día de la gran victoria De la batalla de Puebla Con permiso Buenos días Epa Epa Viva México Vivaérer ¡Gracias! Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres, me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me enamoran, me seducen Yo simplemente me tengo que dejar Si supiera por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres, me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Es que es un sexapil, algo que no sé qué Perdóname, perdóname mi amor Espera, ese es un embrujo, un atractivo Que a las mujeres les enloquece Perdóname, perdóname mi amor No sé, no sé, no sé, no sé Y no tengo la culpa Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres Que me quieren conquistar y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Gracias Me haces daño mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me hacen daño mi bien Porque me fíjese amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta En cuesta estaba a venir Y ahora que lo sé Una rancha de temores atormenta mi ser Pero más tarde en que a tu vida llegué Y por mí me quedé Y por mí me quedé Tú me verás Yo en tu pupila entrete Con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia La habitación será Me va a amar y lloraré Quizás lloraré De ser de a ti no te ha avisado Me preguntaré Si el tiempo me ayudará Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte Que pasará No te molestaré De tu lado ser Pero a pesar de tantas cosas En silencio Para ti no te molestaré 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 Amor, me voy de ti, me alejo, me voy por falta de comprensión Me voy y a través de mi largo camino, yo no sé si lloraré Pero dentro de mi alma, mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor, adiós amor, adiós único amor de mi vida Adiós, 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 para siempre adiós Adiós Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre vivo en el maldito Y en esta casa donde yo vivo En calle primero de mayo Donde yo bailo y quitando Por mis más grandes recuerdos Calle que daño de polvo De niño mi pie de descanso Todo el pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Un saludo a mi hermano Silvano Tobar A bailar carnalito Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita En esta linda casita Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Venga Y este es el bombardeo El cañoneo A la tristeza y a la amargura Seis hombres en el costo azul Ya mandados con esta misión Desde antes de ser llegada a la tierra Una misión que consiste en alegrar El alma de los semejantes A través de la música Ellos son Ladro López Que hacen la improvisación en los teclados Un buen bajeo y el puro en La ejecución de Marcos Asensio Percusiones, batería, Marco Antonio Sánchez Jueros y ritmo, Marco Antonio Tobar Estupadoras, Maxi Salazar Y guitarra requinto Son tenes sol alfa Con todo el amor para ustedes Aquí está el ángulo, oiganlo Seis teclados Ave María Purísima Que se abrieron las puertas del paraíso tropical En el estudio Verde y oro ¡Vamos! 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 Esto es en Matamoros Mi ciudad Avenida Primero de Mayo Pero la vida sigue en conjunto Dejan los malos recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Saludos al canciller Al señor Silvano Todaro Para Roberto, para José Cruz Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes Que nos supimos dar Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Es tan lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria Pero de mi memoria No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar 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 Y que tú me consigue Y que tú me consente Para saber Para saber que yo Sigo siendo el beso El dueño El dueño El dueño El dueño El dueño El dueño Una carta no más Una carta no más Y querida no te voy a olvidar Una carta no más Una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar No te voy a olvidar Ya se fue compá Y tiene un buen rato que ya Me olvidó de mí Bonito soy, que llora esa guitarra Se bajó Easy 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 No lo quiero Pero sea tan ingrata Y que tú me contentes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Me llamo carta de recuerdo Y tiene derecho Los muchachos de Costa Azul A un aplauso Y que ya no te voy a olvidar Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Y cuando supe esto No que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Dedicada Para todos adoloridos A los muchachos de Tropical San Andrés Haciendo un pequeño homenaje Desde Oaxaca Al desaparecido Rigotoar Impresionante Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Tano García y su rojo Tropical San Andrés Era una tarde de primavera Cuando los gallos del sol moría Cuando la abeja de mi peca Un maloma que así desvía Soy mensajera Soy mensajera Vengo de lejos Para decirte que no son sesos Hay de los dos Hay de los espinos Que no son sesos En los suspiros Los primas besos Vuelve Le dije Vuelve Paloma Ahora Ahora dile que no te envío Dile que llevas sobre tus alas Esos suspiros del pecho mío Que no son sesos No son sesos No son sesos Que no son sesos Que no son sesos Pasar que la noche fue el invierno, era una tarde nublada y fría Como en la brecha de mi ventana, era una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares, cansada de lo rendido y triste Porque te traigo sobre mis alas, de los amores que ya perdiste Vuelve le dije muy de paloma, ahora diré que yo te envío Con tu tumbardo bajo sus alas, caí lleno muerta sobre la nieve Con tu tumbardo bajo sus alas, caí lleno muerta sobre la nieve Y hasta tu tumbardo bajo sus alas, caí lleno muerta sobre la nieve Con el camino te llevo, dentro del corazón Y matamos los heridos, y matamos los del alma Si nací sobre tu suelo, si me piezo de tus calles Y matamos los heridos, y matamos los del alma Y matamos los heridos, y matamos los del alma Y matamos los heridos, y matamos los del alma Y matamos los heridos, y matamos los del alma Y matamos los heridos, y matamos los heridos, y matamos los heridos, y matamos los del alma Y matamos los heridos, y matamos los del alma Vamos Orando Y dando gracias a Dios que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos Orando Y vamos cantando y dando gracias a Dios que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Y vamos cantando y dando gracias a Dios que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como este grito así pasará El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas por su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas por su poder El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá ¡Suscríbete! 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 Los que con lágrimas salaron Con sos y con cegarras Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segará Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Andando irá, llorando irá Llorando irá, pero feliz se volverá Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envicioso Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envicioso Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envicioso Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envicioso Llorando irán, llorando irán Andando irán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envicioso Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Va llegando el sabor Caminando, caminando La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coquetao Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coquetao Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va Aunque no quiere la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiere la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiere la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Seguimos Porque ese es su ritmo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un limbo coqueteado Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un limbo coqueteado Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa Ella un poquito se acelera Y al movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Y al movimiento de cadera Ella se mira más hermosa Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminándola, caminándola Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va Este ritmo si me gusta Si me las dieras sin más tardanza Al fin de cuentas me harías feliz Si me las dieras a cambio de eso Te doy mi vida, por Dios que sí Si me las dieras de una vez por todas Ibas a enterarte lo que sentí Anda no te hagas la interesante Que va a gustarte, verás que sí Anda no te hagas la interesante Que va a gustarte, verás que sí Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu cariño No seas malita, ten compasión Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu cariño No seas malita, ten con vacío Pero esta voz Si me las dieras sin más tardanza Al fin de cuentas me harías feliz Si me las dieras a cambio de eso Te doy mi vida, por Dios que sí Si me las dieras de una vez por todas Ibas a enterarte lo que sentí Anda no te hagas la interesante Que va a gustarte, verás que sí Anda no te hagas la interesante Que va a gustarte, verás que sí Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu cariño No seas malita, ten compasión Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave Dame la llave de tu cariño No seas malita, no seas malita, ten compasión Dame la llave, dame la llave Pero dame la llave Anda Pero que esperas Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave, dame la llave y 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